Bueno, Enrique, continuamos con más información y es que estamos haciendo contacto en este momento con Angie Campos, ella nuestra analista internacional, nuestra abogada, y el día de hoy va a estar dándonos ese análisis sobre la situación de los refugiados en Darien, cómo afecta a Panamá y a la región. Buenos días, Angie, bienvenida a Radio Panamá. Buenos días, Giselle y Enrique, buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Bueno, realmente, pues este tema del tránsito de migrantes ha sido un problema que hemos tenido regional desde hace muchísimos años. Este tránsito de migrantes de diferentes naciones por el Darien básicamente es un esquema de movilización que se viene dando, digamos que desde que somos república. En los últimos años y frente a la crisis económica que se han dado en otros países como Venezuela o inclusive algunas áreas en África, se ha incrementado exponencialmente el número de migrantes que pasan por el Tapón del Darien. Para el 2021 incluso la mayoría de migrantes eran haitianos, sin embargo, podemos ver un incremento importante de venezolanos para el 2022. Esto significa pues que las últimas estadísticas planteadas que planteó la propia canciller Erika Moines en las últimas intervenciones que ha tenido, pues hemos pasado de 2.000 venezolanos que teníamos en el 2021 a 111.000 que van al mes de octubre, incluso en los tres primeros días de octubre se ha calculado que hay 7.000 migrantes que ya han ingresado al país de nacionalidad venezolana. Justamente pues hace un año Panamá tuvo que poner un límite de ingreso de alrededor de 600 personas diarias pues para tratar de controlar un poco la crisis. Este tema pues fue planteado ya incluso en la pasada Asamblea de Naciones Unidas por la canciller solicitando pues una ayuda humanitaria y una intervención de los demás países de la región, así como de los organismos internacionales para poder reducir la afectación que se está teniendo con este tema, ¿no? Pues porque al final no es una problemática solamente para Panamá, que es el país receptor, sino pues también en su medida los organismos internacionales deben realizar estas recomendaciones, pues claramente respetando la soberanía de los estados emisores de los migrantes, pues de alguna manera para coadyuvar en que estos países puedan mejorar sus sistemas sociales y evitar pues este incremento exponencial que se da de migrantes. La visibilidad básicamente de este dolor, del sufrimiento que están pasando pues los migrantes en la selva del Darien actualmente se hace de alguna manera como más tangible a través de las redes sociales. Antes anteriormente, digamos que no había ese acceso pues para poder ver esos videos, para saber la cantidad de personas que iban muriendo y ver pues lo que estaban padeciendo en la selva, pues pero por las redes sociales últimamente hemos visto pues que se han subido muchos videos sobre el tema, pues exponiendo el sacrificio que tienen que vivir no solamente hombres y mujeres, sino que también niños, inclusive pues bebés, y esto genera que en algún punto cuando los padres y madres fallecen, pues estos sean niños no acompañados que vayan entonces a ingresar a Panamá, pues en esa condición humanitaria especial. Exactamente Ana, y disculpa que te interrumpa y precisamente haciendo alusión a esas declaraciones que hizo la canciller y que dimos a conocer más temprano en el noticiero sobre esas historias de las que tú hablas, esa trayectoria que llevan obviamente al cruzar de Colombia hasta nuestro país la situación tan difícil y dolorosa como ella lo explicaba, de mujeres como tú dijiste, mujeres embarazadas, niños, ancianos, y el incremento precisamente de esa comunidad venezolana, y casualmente el día de hoy Enrique y Ana, el Ministerio de Seguridad dio a conocer que se aprendieron a cinco personas venezolanos en estos sectores del Darién que tienen que ver o están vinculados al delito de extorsión a migrantes, ellos pagaban o solicitaban dinero para que las personas pudieran transitar, y estas son situaciones a las que se exponen las personas cada vez, día a día, cuando van atravesando la selva del Darién, y tú lo mencionabas, el incremento de los venezolanos ahora es muy alto. Sí, realmente es como un 400% de lo que se tenía planificado, y pues si bien es cierto, Panamá ha hecho un esfuerzo importante, yo debo reconocer que la canciller ha tenido una posición muy firme frente a este tema, incluso Panamá actualmente se encarga junto con la Organización Internacional de Migrantes, que es la OIM, de generar lo que es la recepción y coordinar en frontera el registro de migrantes, porque esto es parte de las obligaciones internacionales que como país debemos tener, es decir, que cuando entran migrantes, ya sean regulares o irregulares, que entren por cualquier acceso, cualquier frontera, ya sea aérea o terrestre del territorio, el Estado que recibe tiene que tener un registro de la nacionalidad del género, tiene que tener un registro del país, de dónde provienen, de hacia dónde van, si tienen documentación o no tienen documentación, y pues Panamá se ha estado encargando junto a OIM de mantener este tipo de estadísticas, incluso de hacer el traslado para estos centros de registro de migrantes, que los pasan a Darien y de Darien los pasan a Chiriquí. Recientemente estuve viendo, hay una encuesta de flujo migratorio que aprueba o que desarrolla la Organización Internacional de Migrantes, lo hace casi cada dos meses, y en esta última, que fue del mes de agosto, se mostró un mayor porcentaje de hombres migrantes frente a mujeres. Incluso llama la atención que del 100% de los encuestados, hay solamente un 4% con documentos de identidad, y esto tiene su finalidad, y es que no puedan ser devueltos a su país de origen. Entonces, de alguna manera, pues esto les afecta, ¿no? Yo sí quisiera decir que en el caso de Panamá fuimos llamados a través de sentencia internacional a generar algunas modificaciones a la legislación en su momento, que básicamente estaban llamadas o estaban encaminadas a lo que era generar cambios en la legislación nacional, entendiendo que nosotros como país antes sancionábamos penalmente lo que era el ingreso de forma irregular de los migrantes. actualmente ya no se hace. Desde el 2004, la sentencia del caso Vélez Lord versus Panamá, se hace una modificación en este tema, y esto genera que automáticamente el Estado panameño ya no sancione penalmente, sino que todo lo contrario, establezca medidas en fronteras encaminadas a fortalecer el respeto a los derechos humanos de los migrantes que van ingresando al país. Excelente, Ana. También la ministra daba a conocer que somos el único país que le ofrece ayuda humanitaria, en este caso albergues y alimentación. Ella en varias oportunidades ha hecho esa reiteración de que solicita a los otros países vecinos, amigos, de que también se unan a este apoyo a los migrantes para poder que el flujo o no tengan tanto tema o tanta complicación a la hora de llegar a su destino. Totalmente, y es que el derecho de tránsito es un derecho humano, es la libertad de tránsito que tiene todo ser humano a pasar de un lugar a otro. Obviamente, cada país establece sus mecanismos de ingreso y los migrantes que entran deben cumplir con esto. Ahora bien, también debemos entender que migrantes que no entran de forma regular y esto significa que no traen documentos de identidad alguno, pues que incluso ni siquiera hablan el idioma y no pueden comunicarse con las autoridades y expresarles esto. Y en base, y reitero este tema de la sentencia, que es sumamente importante para todo este tema que nosotros estamos viendo, que las autoridades panameñas han asumido un rol de explicarles a todas las personas que vienen ingresando los derechos que tienen como migrantes, incluso de decirles, bueno, si al final tú te consideras que he estado ingresando al país de forma irregular porque vienes desplazado interno por un tema de guerrilla en Colombia o porque eres perseguido políticamente o hay alguna amenaza real contra tu vida en el país de origen, entonces tú puedes solicitar el refugio en frontera y las autoridades se encargan de hacer todo el trámite. Obviamente, quien solicita el refugio en Panamá no sale de Panamá porque tiene que esperar que se le resuelva este tema. Y realmente, pues hay el 98% de migrantes que ingresan a Panamá por Darien, no tienen como destino final Panamá. Ellos intentan movilizarse hacia Estados Unidos. Entonces, por esto genera una responsabilidad conjunta. Los países que son parte de este problema, que al final no solamente son los países emisores, en su momento algunos países del sur, incluso algunos países africanos como mencionábamos al principio, sino también en este problema tienen que involucrarse los países de la región centroamericana y es muy interesante porque en estas fechas del 7, creo que hasta el 10, va a estar la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y la Canciller Moines ha planteado que va a solicitar ayuda humanitaria en esta Asamblea porque hace un par de años incluso se dio una situación similar. No sé si recuerdan con un grupo de haitianos que entraron de forma irregular al país y que estas personas necesitaban movilizarse hacia Chiriquí y el Estado proporcionó a los buses atención médica y todo esto para que ellos pudieran continuar con la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Entonces, los países de la región centroamericana dieron el apoyo en base a acuerdos que se generaron en la OEA y pues pudieron pasar con ayuda de la Organización Internacional de Migrantes, la Cruz Roja Internacional y ACNUR también que es el tema de refugiados específicamente y pues pudieron llegar al destino final que era Estados Unidos. En el caso de lo que mencionabas de la responsabilidad conjunta es muy interesante también ver en derecho comparado por lo menos en el caso de la Unión Europea. Cuando analizamos el esquema que ellos manejan de migración a través de la Unión Europea se han establecido cuotas de migrantes por país porque obviamente la situación del ingreso de migrantes a un país genera un costo alto para el país que recibe estos migrantes. Entonces, de alguna manera se dieron cuenta que por lo menos España o Grecia estaban recibiendo una cantidad importante de migrantes y lograron entonces que se hiciera una cuota de participación. Esto no significa que todos los países cumplen con esta cuota de participación, pero pues creo que incluso en el seno no solamente de la OEA debería tratarse este tema sino en el seno del SICA para ver cómo se puede coadyuvar para que estas cuotas de participación de los países sean más legítimas. Bueno, muchísimas gracias a nuestra analista internacional, abogada panameña Angie Campos, por acompañarnos el día de hoy con esta excelente evaluación del sistema migratorio, Enrique. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Saludos.